saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es martes 3 de enero del 2023 son las 5 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores y después os mostraré las imágenes del interior del estadio pero antes recuerda darle al me gusta suscríbete y activa las notificaciones que estamos a puntito de caramelo de llegar a esos 77.000 vamos dentro vídeo ya estamos en la esquina de concha espina con el paseo de la castellana en esta esquina reluciente de la torre b de bernabéu con las lamas superiores sin retirar la pegatina y en la mitad hacia la castellana sin colocar los últimos nexos de momento esos trabajos parece que se han paralizado mirad también como brilla este fondo sur por la hora que es lo mismo nos pilla el atardecer pero bueno no pasa nada llevo aquí todo el día como habéis podido comprobar vemos los tabiques interiores zonas interiores en las que no paran de trabajar diariamente esto que lo han puesto aquí para que no me suba pues me voy a subir contenedor de chatarra y se han llevado las lamas tenían aquí lamas para subir pues se las han llevado las 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 han ido a guardar o donde están ahí vemos una mini grúa de aguado algo de tierra y bueno el agujero ya con el hormigón tapado han puesto una alcantarilla si os fijáis así que ya está cerrado veremos si ya es definitivamente al cien por cien por lo vuelven a abrir como ha pasado en anteriores ocasiones más tierra más gravilla los nexos en estos palés que se lo veíamos anteriormente y las piezas de siempre con algunas grises ¿y qué es esto? ah vale es lo del montacargas ¿no? todo esto sí ¿no? creo que sí bueno ahí veis que están hormigonando pero en esta ocasión y a diferencia de lo que ha ocurrido esta mañana es en las galerías interiores mirad como brilla y también sus entradas bueno están saltando chispas y es que van a colocar las piezas para poner los nexos tiene pinta ahora lo veremos mucho mejor de que han continuado colocando lamas y han puesto una fila más de lamas lamas por aquí lamas por acá efectivamente están poniendo esas primeras piezas para después colocar los nexos a ver si desde otra posición podemos observar y comprobar dónde están hormigonando la verdad es que últimamente hay como mucho movimiento en la zona de la viga museo también está ahí la grúa torre en la parte de la cubierta y efectivamente han puesto un sector más de lamas ya están tres y así va la zona oeste la fachada principal con esos tres sectores completados uno en el centro del campo totalmente sin lamas porque ya sabéis que tienen que meter material y la otra zona del lateral oeste brillando como nunca y al fondo pues la torre C de campeones mirad todas las lamas todas las estanterías vacías y eso significa que han colocado las lamas también vemos un montón de contenedores mini grúas una grúa de aguilar y se han llevado el contenedor que tenían repleto de palets y ya están llenando uno más aquí no se para aquí no se frena luego hay gente que dice que no hay trabajos pero es verdad que a veces hay días que no son tan vistosos y otros días en los que sí y yo creo que hoy toca día de avances vistosos por lo menos sabemos que un sector más lo van a completar con lamas luego a saber qué ocurre con esta zona y es cierto que creo que esta parte ya era de uniones dobles y no tiene pinta de que las lamas sean diferentes y luego ya sabéis por esta zona ya es por donde tienen que poner el nombre del estadio con el escudo así que estamos impacientes por ver cómo serán y también salen chispas mirad no se están haciendo ahí como unas marcas en esta parte están en la puerta 2 y aquí se ha quedado la cercha número 7 la primera en montar y la última en desplazar tiene aquí las lucecillas esas que luego vemos que se encienden que la verdad lo hemos podido comprobar en las que ya están arriba porque se hicieron como una especie de pruebas y pues pudimos pillarlo en algunas ocasiones están pintando los pernos de blanco las pinzas colocadas e intuyo que esta mañana la desplazarán de hecho si os fijáis no han retirado las cintas de seguridad así que mañana esta la desplazarán ya os digo que os lo he comentado en el directo y no sé si antes en el vídeo que me han comentado que antes de subir ninguna cercha lo que tienen que hacer es desplazar todas a la castellana para que puedan seguir a la castellana no al fondo norte para que puedan seguir montando aquí de hecho teóricamente mañana tendría que venir nuevos tramos así que tendrían que aparecer los primeros tramos de la décima así que a ver qué ocurre mañana lo que está pasando ahora mismo es que están trabajando en el caparazón de la torre C de campeones es más el útil lo han dejado aquí ya lo han movido lo han quitado de la grúa número o sea de la grúa de la cercha número 9 así que mañana ocurrirá lo mismo que hoy después del desayuno pondrán el útil colocarán el útil y desplazarán la cercha aquí está la grúa lateral oeste y seguimos viendo avances la cercha número 7 con esa grúa de aguilar mirad cómo brillan las las lamas cuando le pega un poco el sol a mí sinceramente me gusta cómo está cómo está quedando es lo que más me ha sorprendido ahora mismo de la obra el acabado de las lamas pensé que no me iba a gustar nada la primera vez que lo vi pero me está sorprendiendo para bien primeras piezas para colocar después los nexos a ver si terminan ya con el caparazón de la torre C de campeones de hecho ahí veis que tienen protegidas las lamas la piel envolvente con esa lona blanca y no han retirado todavía los plásticos de protección os tengo que subir en formato short un vídeo que me ha pasado Paco desde arriba donde se ven las lamas ya modificadas así que lo vais a poder ver y comprobar y aquí tenéis ya la 8 y la 9 la 8 es esta y esta la 9 y esta mini grúa de Aguado se está llevando material cambios de contrapeso y nos dirigimos hacia el fondo norte esta grúa que por cierto como dato curioso ha trabajado también en el campo del Villarreal y tienen que subir las 6 cerchas que faltan antes del próximo partido ahí están pintando la 9 antes del próximo partido porque nada de esto puede quedar aquí molesta para la entrada de los aficionados y que puedan entrar a sus localidades veremos cuando es el primer izado del año siguen trabajando en dejar listas las cerchas pero bueno, todavía les falta no han puesto las tuberías que veíamos en anteriores cerchas lo que no sé es si esos trabajos los pueden hacer una vez que estén subidas otras dos plataformas elevadoras también en algunos de los vídeos o directos no recuerdo bien me habéis comentado que hasta que no terminen de unir las 6 cerchas que tienen ya arriba dentro del estadio no pueden subir ninguna sí que es cierto que ya estamos en la cuenta atrás para el próximo partido y cada día queda menos ahora mismo tenemos dos cerchas en la zona de izado una en la zona de trabajo y tres que faltan por venir veremos, como os he comentado antes si mañana llegan nuevos tramos o si tenemos que esperar ya a la semana que viene mañana es miércoles el jueves es día 5 día que vienen los Reyes Magos ya sabéis, esa noche del 5 al 6 la noche más mágica del año y el día 5 se marchan antes de comer o después de comer según lo veáis y ya no vuelven la mayoría hasta el lunes sí que es cierto que tendríamos algunos trabajos el sábado mínimos pero algunos habrá y ya nos plantaríamos en el día 9 de enero quedarían unos 20 días para el próximo partido 20 días para subir 6 cerchas 20 días para terminar de montar todo otra unión más desde arriba parecen pequeñitas pero son bastante grandes más contenedores de chatarra y de escombro todo el montón que había ayer ya se lo han llevado y los trabajos yo creo que dentro de muy poquito van a comenzar a poner ya los tubos que os comentaba de hecho creo que están aquí tenerlos, los tienen para poder comenzar a ponerlos si siguen trabajando a este ritmo ya os digo que queda miércoles y jueves bueno día y medio para trabajar en las cerchas quizás el lunes si el sábado vienen también quizás el lunes tengamos el primer izado vosotros que pensáis esa es mi apuesta que el lunes podríamos tener el mismo pero es una... no tengo ningún tipo de información es una creencia esta zona vemos antes de ir hacia la torre de decimocuarta dos plataformas elevadoras descansando y la grúa grande está trabajando en el interior colocando esas uniones entre cerchas y por cierto tenemos una hormigonera continúan esos trabajos en la cercha número 8 ya son los últimos que veremos y vamos a continuar con la vuelta mañana comprobaremos lo que les ha dado tiempo a avanzar en lo que queda de tarde esquina de la torre de decimocuarta y vamos a ver ya que se cuece en este lateral este comenzamos a caminar por padre Damián primero veremos el torreón norte ya tenemos aquí en primer plano una plataforma elevadora y una mini grúa ayer si os acordáis vimos como ponían una pasarela de servicio en la parte inferior y una pasarela de servicio en la parte intermedia así que ya lo que estamos viendo es que han puesto dos más en la parte inferior tenemos tres en el día de hoy y la misma en la parte intermedia esta zona pese a que está tapada con malla de protección azul tiene puestos ahí los paneles bueno las barandillas perdón que luego me regañáis pasarela de servicio en la zona intermedia y las tres pasarelas uno, dos y tres en la parte inferior se ve mejor cuando estamos un poco en diagonal porque de frente como se camufla con el torreón pues se aprecia peor y también os comento que ya comienzan a poner la cuarta veis que está la zona por la parte interior en la parte exterior no han puesto barandillas pero en la parte interior sí no sé si esto es para zonas de trabajo de temas de revisión, mantenimiento o si la gente podrá pasear por aquí vosotros qué pensáis porque yo estoy llamando pasarela de servicio pero lo mismo puede caminar cualquier persona en un futuro miradlas que se montan en el tour llevan una semana con entradas agotadas todos los días se agotan las entradas es algo increíble y eso que el tour es muy pero que muy reducido pero aún así la gente no quiere perder la ocasión de venir a Madrid y de ver las 14 Champions pero bueno, vamos a centrarnos en las obras ya están preparando todo para continuar colocando las pasarelas de servicio en la zona intermedia también faltan algunas barandillas en estas escaleras pero faltan muy poquitos huecos, nexos colocados ya lo sabéis, sólo faltan las lamas que hasta que no terminen con los trabajos en las zonas interiores no pueden colocarlas trabajos en la estructura y también en zonas interiores vemos ahí esta plataforma donde el muro y otra plataforma que está también en esta zona con los nexos madre mía, cuánto movimiento en padre Damián no me lo esperaba y esta grúa, mirad qué posición tiene qué graciosa, antes la he visto tumbada que os lo he comentado en el directo y me habéis dicho, esa grúa ya estaba, no sé qué, no sé cuántos pues no la recordaba porque la he visto tan grande, ahí tumbada y no sé, ahora mira mirad qué pedazo de brazo que tiene ya por lo menos no se ve tan vacío toda esta zona pequeño barrido, ya estamos en la zona central parece que van a comenzar a retomar mejor dicho, la colocación de la chapa en esta zona que podríamos denominar la viga corona están poniendo esas piezas trabajando también con la plataforma elevadora y también hay aquí un torito hay gente en zonas interiores de este nuevo edificio de padre Damián la zona de la barriguita de la barrigota bueno, ahí está la grúa y la otra mini grúa moviéndose la cantidad de contrapesos que lleva oye, mirad este plano qué bonito el atardecer ahí con las nubes perfectamente colocadas de postal está, eh y este cochazo que es un porche Torreón Sur y la otra mitad de la barriguita mirad qué bien avanzan a buen ritmo con la zona de los tabiques esto ya se va viendo color y por otro lado comentaros que también ya están poniendo las barandillas en esta otra escalera inferior y al igual que en el Torreón Norte pese a que está esta malla de protección azul veis que tienen las barandillas puestas no han avanzado, no han hecho nada nuevo con las pasarelas de servicio todo sigue igual tenemos tres en la parte inferior cuatro en la parte intermedia y lo que han hecho aquí en estos dos sectores es lo que hemos visto hace un rato en el Torreón Norte que solo están puestas las barandillas pero de cara en la parte más próxima al estadio por eso se ve de esa forma tan diferente Torre A y avanzamos por cierto, la crúa se está levantando o sigue en la misma posición mirad todo lo que han avanzado con las barandillas en esta Torre A prácticamente han llegado falta una yo creo sí, falta una por poner y lo que os comentaba en otros vídeos veremos qué sucede con la parte inferior que todavía no la han retirado Torre A con esa esquina como llevamos viendo ya bastante tiempo sin quitar las pegatinas sin quitar los plásticos de protección mirad las escaleras las que veíamos que traían bueno, realmente creo que vosotros no la habéis visto yo las vi venir un día en un camión pero estaba dando como una vuelta de reconocimiento no estaba grabando y por eso no os las mostré o ya ni lo recuerdo la verdad a veces ya no sé ni lo que grabo ni lo que no grabo bueno, seguimos viendo aquí la Torre A de Afición fondo sur al completo y puerta de los pingüinos abierta aquí está también la hormigonera y mirad la cantidad de tierra retrocedemos se nos va a poner la hormigonera en medio pero mirad la cantidad de tierra que hay fuera incluso hay una excavadora vemos más zonas de la Torre A por ahí hay alguna luz y las excavadoras con toda la tierra como os comento que hay desde aquí se aprecia bastante bien el montonazo de tierra se escucha ruido en las zonas interiores y a ver, nos asomaremos a ver ahora a ver cómo va esta zona donde la tienda oficial el encofrado y las otras zonas que ya veíamos totalmente tapadas llenas de hormigón agujeros tapados falta por tapar estas dos zonitas oye, mirad que chulas las luces de los nuevos ascensores, eh tan chulas más imágenes de estas luces y trabajos en esas zonas interiores los tabiques el fondo sur, como os digo al completo torre B y damos paso a las imágenes del interior ya estamos en el interior del estadio hoy con banda sonora de fondo en el interior vamos a hacer lo que podamos primero una panorámica y ahora analizaremos detalle por detalle que están trabajando lo primero cubierta norte las seis cerchas ya subidas las tres últimas ya unidas tanto en la parte superior como en la parte inferior y ahora lo que están uniendo son las tres primeras que subieron mirad por ejemplo por aquí comienzan a unirlas con la grúa grande suben la cesta para poder colocarlas y esa es la tarea que están llevando a cabo en cuanto al fondo norte ya vimos que habían retirado parte de la chapa y están colocando todo mirad los andamios que hay puestos en esta zona palcos triangulares siguen sin la estructura y atención a los palcos del segundo anfiteatro del fondo norte que mirad que buena pinta tienen ya incluso le han colocado ese cristal para la especie de terracita por si los VIP quieren salir pues tienen esos cristales puestos por cierto la cámara esta que ayer hubo debate de si estaba colocada o no ahora veréis que en el fondo sur no está puesta así que no sé si llevaba mucho tiempo o poco yo la verdad la primera vez que me di cuenta fue ayer siguen trabajando en las zonas interiores y el agujero del palco presidencial en el techo sigue ahí mirad como avanza el césped que tiene buena pinta están puestas las lámparas en el corner del fondo norte con el lateral este hay dos lámparas también al fondo en el lateral oeste donde la C y la F y el resto situadas en todo el fondo sur la otra mitad del campo visto el fondo norte bueno nos falta ver este corner que ya sabéis que acopian aquí material y van metiendo poco a poco con la grúa en esta zona llevan así bastantes meses ya pasamos a ver el lateral oeste y tampoco es que haya cambiado mucho la cubierta respecto al día de ayer sigue faltando este cachito por cubrir por poner esa segunda capa y donde veo que más han avanzado es en esta zona de la viga corona con el sky bar mirad esto que veis ahí es un acceso ahí están las escaleras así que por ahí entran y salen y luego por esta zona vemos diferentes obreros ahí esa escalera otra escalera algunos asientos y por ejemplo a ver si lo vuelvo a ver porque había antes una zona donde tiene pinta de que tienen que poner grada grada prefabricada porque están las zancas creo que era por esta zonita de aquí veis ahí ahí han puesto unas zancas donde parece que colocarán grada prefabricada el resto del cuarto anfiteatro ahora mismo presenta así veis que hay un montón de trabajadores en toda esa zona y mirad esto cubierto todo de lonas llevan muchísimos meses trabajando en esta zona y desde aquí tampoco es que se aprecie nada bien lo que están haciendo pero llevan bastante tiempo ya os comento ahí vemos la zona del tercer anfiteatro por cierto han cubierto esto con lona negra para tapar los asientos y protegerlos del polvo luego también el segundo anfiteatro esta zona los asientos están no están puestos están ahí pero no están puestos del todo han colocado ahí un mini tabique de ladrillos también trabajan en la zona de la grada y veremos qué ocurre con toda esta zona porque está hecho el agujero el gran agujero yo no sé si corresponde la zona que estaban hormigonando creo que no esta mañana que yo creo que están hormigonando más arriba veremos si es un vomitorio o qué es también vamos a ver las cámaras parecen tema de vigilancia más que de partidos pero la verdad que tampoco entiendo muy bien ahí están ahí las veis volvemos a esta zona retiramos zoom primer anfiteatro tapado y ya sabéis que están trabajando en diferentes zonas la tribuna en galerías interiores y lo vemos porque saltan chispas más imágenes del césped que lo siguen cuidando y tratando y la grúa desapareció no han puesto chapa ni la cubierta la lona de esa esquina y por aquí lo único que están haciendo es cubrir y tapar todo llenarlo de andamios que la verdad es que creo que los están desmontando están desmontando estos andamios los están llevando poco a poco las piezas así que andamios fuera de esa zona que quedará liberada las estructuras y también vemos los palcos del segundo anfiteatro donde veíamos esos cristales asientos parece que los están dejando más bonitos y toda esta zona más de andamios y veis aquí no hay lámpara no, no hay cámara pero es como que han dejado el hueco para poner también la cámara en ese segundo anfiteatro entre el segundo y el tercer anfiteatro más palcos no han terminado de colocar los cristales ahí siguen trabajando en los palcos primer anfiteatro tapado con las lonas y ahora nos aproximaremos a ver qué ocurre en toda esta zona del túnel logístico pero ya os adelanto que están sacando tierra siguen sacando tierra aunque el montón es bastante pequeño comparado a otras ocasiones y bueno ahí siguen metiendo material al hipogeo aquí hay una cámara pero donde teóricamente van a poner otra es en esta estructura nos falta por ver el lateral este lo que está pasando ahora mismo retiraron hace tiempo ya los encofrados y queda así la visera y aquí ahora mismo en el lateral este es donde más gente gente hay donde más trabajadores hay por lo menos que se vea mirad toda la gente todos los trabajadores por ejemplo en esta zona de aquí esto incluso parece hasta una reunión y es que no sé por qué motivo pero han comenzado a hacer una fila de de tabique una fila han comenzado a colocar de ladrillos son dos ahí lo tenéis en esta parte no sé si es para poner después por encima barandillas que podría ser una de las soluciones en esta nueva grada que ya sabéis que teóricamente tiene que estar disponible para el próximo partido contra la real sociedad la cubierta pues de momento nada de nada de nada pero eso sí por aquí estaban antes hace un ratito trabajando yo hasta el último día tendré la esperanza de que por lo menos pongan la primera capa o que no llueva que es otra opción en la zona de prensa con el pica pica demoliendo las cabinas no pero donde se ponía prensa digital y prensa escrita sí así que veremos donde ubican a los periodistas donde ubican a los medios de comunicación y por esta otra zona también un montón de gente polvareda increíble en primer anfiteatro retiran las barandillas o sea los pasamanos y los vuelven a poner y otra de las zonas donde hay bastante movimiento pero no hay como resultados visibles es en esta parte de la ampliación de grada próxima a la torre D yo creo que dentro de muy poco veremos en esa zona cambios visibles y por aquí pensé que estaban poniendo una barandilla pero no por cierto antes de ver bien el túnel logístico os comento de que ya han retirado los andamios que estaban ahí metidos dentro los están retirando así que ya nada sujeta ese techo que han hecho y ahora desde arriba veremos toda esta zona muchísimo mejor esta zona sí que cambia segundo por segundo minuto por minuto mirad que bien va yo creo que dentro de muy poquito comenzarán a echar hormigón han estado poniendo antes estas cositas rojas y la verdad es que avanzan bastante rápido en toda esta zona que ya os digo que no creo que tarden mucho en comenzar a hormigonar que pensáis vosotros por otro lado esta otra parte de momento está así esta zona yo os digo que es de las que más avanza por lo menos visiblemente ahí está el hormigón en el suelo y estos son los avances del día de hoy 3 de enero hasta aquí la vuelta diaria tanto por el exterior como por el interior espero que os haya gustado y que os haya servidio servidio servido servido hoy vídeo bastante completo quien haya llegado hasta aquí que se haya visto todo el vídeo que me deje en los comentarios un emoji de una cereza para saber que has llegado hasta aquí quiero saber cuánta gente ve el vídeo hasta el final si te ha gustado el vídeo recuerda dejarme un me gusta y si eres nuevo y todavía no lo has hecho te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos también me puedes dejar ahí abajo en los comentarios la porra para el partido de hoy yo la verdad es que con ganar me conformo y pasar de ronda ya sabéis que es a partido único lo dicho nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que tengáis un buen día lo que resta de día chao